Un rayo del horario que tan amado descubrí Con gotas de sangre las penas vencidas de mi corazón Entrelazando las gotas con versos floridos Yo deberé mi insaciencia en esta ubicación Entrelazando las gotas con versos floridos Yo deberé mi insaciencia en esta ubicación Hagan aplausos por tanto el silencio de mi inciedad Un rayo de rocío gritar y las lágrimas que han de caer De rejuntos que mido vibrará en esta melodía O al rino de un ave que canta a tus chistes sobre la angulía O al rino de un ave que canta a tus chistes sobre la angulía Las velas bien blancas de mis pensamientos surgen a los mares Bronzas con lejanos prenderán sus luces de todo color Y en tu fresca boca le come a tus besos de la simbolía Cuando llegue el día que con ansias lucas me entregues tu amor Y en tu fresca boca le come a tus besos de la simbolía Cuando llegue el día que con ansias lucas me entregues tu amor Y en tu fresca boca le come a tus besos de la simbolía Las rocas de mis pensamientos surcarán de los pares Cruzando pecanos, prenderán sus luces de todo color Y en tu presa voz, le doy un beso a la simbolía Cuando llegue el día y con las rocas me entreguen su amor Y en tu presa voz, le doy un beso a la simbolía Cuando llegue el día y con las rocas me entreguen su amor Sí, sí, sí.